Música Va dando pasos la vida Nomás recorriendo al mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mi no me falta nada Pa mi la vida es un sueño Música Yo tomo cuando yo quiero No miento soy muy sincero Y soy como las avionas Que vuelan de puerto a puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo Música El día que yo me muera No voy a llevarme nada No hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra El día que yo me muera No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada No hay que darle gusto al gusto No hay que darle gusto al gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra Nomás un puño de tierra